En el mes de la pasta, te contamos la verdadera manera en la que se debe comer. ¿Por qué se hace el rulete en los ñoquis? Es para que le entre el cuquito, digamos, la salsa que le pongas de... que elijas al ñoquis. ¿Qué tipo de fideos se consumen más? Tenemos fino, ancho y mediano y eligen el mediano siempre. ¿Los fideos se deben cortar con cuchillo? Y en realidad no. Si te ve un italiano, te mata. Se debe enrollar en el tenedor y así se los comen. ¿Se le debe echar sal y aceite al agua? No, no hace falta. Estos, por ejemplo, al ser frescos, no se pegan, ya tienen la sal en la masa, entonces no, relativamente no. ¿Pasta con queso o queso con pasta? Hay gente que le echa queso con pasta, en realidad. ¿Qué salsa es mejor? ¿Blanca o boloñesa? No, boloñesa. Boloñesa es la que más sale. ¿Un buen plato de pasta? Y yo creo que el vino. El vinito siempre está en la mesa con las pastas. ¿Plato abundante o tres ravioles locos? No, abundante, abundante. ¿La pasta más incómoda de comer? Ay, yo creo que el fideo. El fideo porque es incómodo. ¿Hay alguna tradición de pastas? Mira, el ritual está el día 29, los ñoquis. La gente consume, eso no se ha perdido. Por ejemplo, ahora tenemos el domingo, tenemos que contar como, no sé, con más de 100 kilos porque la gente consume mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!